En una urbe de 8 millones de habitantes, la intolerancia muestra su peor cara, su peor cara en el transporte público. En el último caso, un sujeto la emprendió a patadas en el vientre contra una mujer de 8 meses de embarazo allí en el portal del 20 de julio de Transmilenio. ¿Qué pasó con este personaje, este bárbaro? Don Andrés Sánchez, buenas noches. Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es lamentable este caso. La víctima es una joven de apenas 21 años. Dice que solo espera que su bebé esté bien luego de la golpiza que le propinó este hombre dentro del portal de Transmilenio 20 de julio en el sur de Bogotá. El hombre fue capturado por la policía y puesto a disposición de la fiscalía. A esta hora permanece en la unidad de reacción inmediata de Molinos en el sur de Bogotá. En un nuevo caso de intolerancia, un sujeto golpeó con puños y patadas en su estómago a una mujer con 8 meses de embarazo en el portal de Transmilenio del 20 de julio. Fue una intolerancia y pues por lo muy lleno. De Transmilenio un señor me atacó y me pegó, fue puños y una patada en el estómago sabiendo que yo estaba en embarazo y no le importó nada. No valieron los gritos de la joven para evitar que el hombre la siguiera golpeando. No valió nada, me pegó y como te digo, hasta se iba a ir el señor y todo, si no fue por la ayuda de los policías y los mismos ciudadanos que fueron que lo detuvieron o si no. La policía lamentó este hecho y aseguró que gracias a la rápida reacción de los uniformados, el sujeto fue capturado. Hubo la reacción inmediata, esta persona ya está capturada, judicializada y colocada a disposición de autoridad competente como debe ser. La joven tiene tres días de incapacidad. A nosotros como ciudadanos, como mucha gente, no nos importa nada si está en estado de embarazo, si es un anciano, si está en silla de ruedas, entonces hay demasiada intolerancia, diría yo. El hombre fue trasladado a Lauride Molinos y fue puesto a disposición de la fiscalía mientras que la joven solo espera que los golpes no hayan afectado a su bebé.